Hoy tenemos una muy importante, muy interesante porque está con nosotros un personaje de la televisión que ya no es un personaje de televisión local, es un personaje de televisión nacional. Se trata de Roberto Neris, que está con nosotros, el primo. Dime, primo. Buenos días, Roberto. Tú te pusiste eso del primo por el tema de Juan Víguez, ¿verdad? Tiene un tema que dice que tiene un primo que sabe de todo. Primero, buenos días. Buenos días, Roberto. Carolina, Yerlán, me siento sumamente cómodo aquí en mi casa y en este espacio de mañana. El tema del primo, amado, nace cuando el proyecto El Toque de Queda, que se transmitía de 10, 30 a 12 de la noche. Estaba muy de moda Carlos Batista con el tema Mi Hermano, Mi Hermano. Un día yo, un televidente, llamó al programa y casualmente un buen amigo, y dije en vivo, ese es mi hermano, luego llamó a una persona y me dice, Roberto, eso es de fulano, mejor ponte el primo. Y yo, no, pues está bien, de aquí adelante yo soy su primo. Y así nació el primo. Y así nació el mote y ya la gente en la calle nos dice todavía el primo. Y es original. Y en el Cibao, como todos somos familia, de una forma u otra, pues no lo veo con malos ojos. Bueno, mire, El Toque del Mediodía está nominado a los premios soberanos como programa de variedad, ¿verdad? Entretenimiento. De entretenimiento, perfecto. Es la primera vez que un programa producido, nacido, criado, revolcado y producido en San Francisco de Macorigen, la televisión local está a ese nivel. Porque ustedes saben que la gente del Soberano únicamente creía que el Cibao era Santiago. Pero ya nosotros por primera vez lo estamos. Cuéntanos de eso, Roberto. Bueno, Amado, déjame decirte que el proyecto, El Toque del Mediodía, nace en su primera etapa como El Toque de Queda. El Toque de Queda duró unos 17, 18 años, transmitiéndose de 10, 30 a 12 de la noche por esta misma planta Telenor. Y era un programa de entretenimiento variado donde se presentaban, bueno, desfilaron la mayoría, los principales artistas hoy colocados en el top de la música dominicana, tanto merengue, salsa, y principalmente también lo que tiene que ver con el género urbano. Luego de allí, hace unos 7 años, quisimos hacer el crossover a un programa ya con otra temática, con una revista con entretenimiento, noticias, políticas, sociales, y lo llevamos a otro horario, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, que es el horario que estamos actualmente por este canal 10 de Telenor. Que además, Amado, nuestro espacio tiene la misma fecha, o más, algunos 8 años, 9, transmitiéndose a través del 1014 de Canal América para Estados Unidos, donde tenemos una gran teleaudiencia. El proyecto también se transmite a través de Telenor, Canal 10, Canal 310, interconectado con muchos sistemas de cable a nivel nacional, y nuestro canal de YouTube, el Toque del Mediodía TV, en esta plataforma, como también en nuestro fanpage de Facebook, y otras como Twitter, Instagram, y ahora TikTok también, que tenemos nuestro proyecto. Es decir, que hemos hecho una metamorfosis, y ya hemos completado unos 20 años con el proyecto, el Toque del Mediodía. ¿Cómo Acroarte, en esta versión de Soberano, no toma en cuenta? Hace muchos años, nosotros venimos haciendo cobertura de premios Cassandra, luego ya premios Soberano, y de hecho, tuvimos varias reuniones con algunos presidentes de Acroarte, para traer una filial a San Francisco de Macorís. Tomando en cuenta lo que tú mencionabas, Amado, de que nuestro pueblo, siempre, no nuestro pueblo, muchos pueblos y provincias del país, siempre eran excluidos a las nominaciones a premios Soberano, y Acroarte filial Santiago, que tiene su filial, mayormente tomaba en cuenta los programas de Santiago. Entonces, esta apertura hace mucho que se viene trabajando, pero que no se había consolidado. Recientemente, luego de la pandemia, se pusieron en contacto con nosotros, nosotros estamos en otro proyecto, no enfocado a premios, aunque los premios no son malos, los premios ayudan a comprometerte. Nos llamaron y nos dijeron, Roberto, mira, tu programa nos reúne de todas las condiciones, una trayectoria, un contenido, que no solamente lo hacemos, un contenido a nivel local, el contenido que hacemos hoy en día en el toque de mediodía es un contenido nacional e internacional. Fíjate que hacemos cobertura de hechos que ocurren principalmente en la diáspora dominicana, abarcando más lo que es Manhattan, el Bronx, donde hay más presencia dominicana, pero también tocamos tópicos a nivel nacional. Claro, todo lo que tiene que ver con las diferentes provincias, incluyendo nuestra provincia Duarte y nuestro municipio de San Francisco de Macuentes. Bueno, antes de continuar, hay que saludar a Yerlyán, que ya se integra al programa en el día de hoy, después de esa semana saludable y del domingo, día de ayer, el cierre. Aquí estamos. Grandioso cierre, felicidades. Gracias, gracias, Amado. Buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Carolina, todo el equipo de producción. Buenos días, Roberto Neri, verdad, que está aquí acompañando del toque del mediodía, la familia también a la cual pertenecemos, con una sección los lunes y los jueves. Un placer tenerte aquí, Roberto, y saludo a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de Tenedor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Roberto, te iba a preguntar, o te voy a preguntar, ¿qué significa para ti, porque ya son dos décadas, vamos a decir, propiamente trabajando en los medios, ¿qué significa para ti el hecho de ser premiado en esta ocasión, que es la primera, para San Francisco de Macorís y para toda la región, podríamos decir? Sí. Primero quiero unirme a la felicitación a nuestro querido hermano y amigo Yerlan por un éxito que comenzó desde el primer día. O sea, Semana Saludable nació con éxito porque es un tema que educa, es un tema que va con lo que es nuestra salud, además integra a la familia. Así que, felicidades, Yerlan la Antigua, de verdad que nos sentimos todos identificados con este éxito. Mira, Carolina, ojalá que... Bueno, nos sentimos premiados. Claro, claro. Nos sentimos premiados. Es un gran logro. Nos sentimos premiados por lo siguiente. Como dijo Amado, es el primer programa de la provincia de Duarte, de San Francisco de Macorís, de producción local, que está nominado a los premios soberanos. Ya para nosotros eso es un premio. Es un voto con el cual 10, 15, 20, 30 años, hay que mencionar que el primer programa que se nomina a los premios soberanos es el toque del mediodía. Ya con eso, para nosotros es un premio. Ahora bien, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos sumamente satisfechos por la trayectoria, así como tú mencionas, de dos décadas y dos años. Tenemos 22 años en los medios. Y como muchas veces se dice, nadie es profeta en su tierra, el toque del mediodía ha sido reconocido a nivel nacional, a nivel internacional. En el caso de nosotros, como comunicadores, también hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional. También a nivel local, el proyecto del toque del mediodía ganó los premios que se han hecho a nivel de la gara franco-macorizana, SFM Magazine. Hemos sido reconocidos por el Ministerio de la Juventud. Y bueno, por ahí, como dicen, María se va. Pero a nivel nacional, este premio, que es el más alto, el más importante que tenemos en la República Dominicana, pues no es una nominación al toque del mediodía. La hemos acogido como una nominación a todos los programas que se realizan en las provincias de Huarte. Decía con Amado, fuera del aire, que quizás, ¿por qué este programa no ha sido nominado? No, este no. Los programas que se hacen en 32 provincias, que se hacen con calidad y con nivel, muchos programas, quizás otros no tienen la calidad de estar nominados, pero hay muchos que sí en las diferentes provincias de la República Dominicana. Pero esta es la apertura que hace Acroarte. Exacto. Por el cual quiero agradecer y felicitar a Acroarte filial Santiago para lo que tiene que ver con la provincia del Cibao y a Acroarte ya a nivel nacional. Pero está la filial de Estados Unidos, principalmente Nueva York, está la filial de Miami. Entonces, ¿qué sucede? Que esos miembros, yo entiendo que este año, comenzaron a hacer esa apertura y ya en un futuro, programas como este, con la calidad que se hace y se produce, y otros programas de provincia, podrán estar nominados en los rindones que la filial de Acroarte Santiago o la Acroarte Santo Domingo o la de Miami o la de Nueva York, entiendan. En el caso de nosotros, estamos nominados como programas de entretenimiento diario de provincia. Todos los programas entretenemos. De hecho, en la génesis de los medios de comunicación, está educada, entretener e informar. Esos son los tres pilares de un medio de comunicación o de un comunicador. Y nosotros, la producción que realizamos ahora, conjugamos esas tres variables. ¿Por qué? Porque hacemos una revista de dos horas y realmente no podemos dos horas pasándolas quizás a un solo público, analizando temas políticos y llevando lamentablemente la realidad de nuestro país, de nuestro pueblo. Hay que llevar algunas, por ejemplo, los viernes, principalmente. Nosotros llevamos todavía artistas y hacemos, no a cantar, porque ya la televisión cambió. Eso de tú llevar a artista a cantar casi no es lo que la gente busca porque para eso están plataformas como YouTube y otras. Pero sí a llevarle al artista y que la gente conozca de ese artista. Por ejemplo, te llevamos un Fernando Villalona y no vamos a hablar y vamos a poner a cantar a Fernando Villalona porque todo el mundo conoce la canción de Fernando Villalona. Ahora, te hacemos una entrevista para que tú sepas de dónde viene, qué hace, qué está haciendo, su vida personal, su vida familiar, su vida en los medios de comunicación, su vida en la política. Entonces, te llevamos a otras facetas, pero ahí estamos entreteniendo e informando. Entonces, por eso ya dentro de la categoría que la acogemos y la estamos celebrando porque es como como hemos dicho, esto abre la apertura de muchos programas que se identifican en la misma posición que nosotros y ojalá que de aquí en adelante se sigan nominando programas de diferentes provincias. Roberto, no es improvisado, ¿verdad? Nada de lo que tú haces, más de 20 años en la televisión. Incluso, muchos vaticinaron, ¿verdad? el desplome, ¿verdad? La desaparición de tu programa en poco tiempo. Creo que Amado lo había dicho públicamente, ¿verdad? Amado fue benevolente, seis meses. Yo dije, no, Roberto no va a durar seis meses. Hubieron algunos que dieron tres meses para el proyecto el toque de queda. ¿Cómo ha sido esa historia? Porque hay momentos que en los proyectos tú dices, no sigo más, no vale la pena o me cansé por las razones, ¿verdad? Por los factores, incluso especialmente los humanos. ¿Cómo ha sido esa trayectoria de Roberto Neris primero en el toque de queda y ahora en el toque del mediodía durante más de 20 años? Mira, Yerjan, tú has sido parte hace muchos años, ha estado cerca de nosotros, ha visto, y como tú, mucha gente, Amado, también Carolina, porque somos uno de los programas que tiene mayor tiempo en el aire, ininterrumpido. Para mí ha sido fácil. O sea, si te puedo decir que ha sido difícil, ¿no? Porque es algo que nos gusta, nos apasiona y siempre lo hacemos con respeto. Nos preparamos para estar en los medios de comunicación. Yo tengo 22 años a nivel personal, pero antes de eso duré unos casi tres años en preparación, antes de pararme frente a un micrófono. Y nos preparamos precisamente porque íbamos con todo, visualizando lo que hace 22 años aquí en San Francisco de Macorís no existía, que era la variedad de programas que hoy tenemos, el valor que tienen los medios de comunicación aquí en San Francisco de Macorís. Y visualizando esto, además de la parte económica, de que visualizamos que hoy en día podríamos vivir de los medios de comunicación. Entonces, tomando todas esas... O sea, que tú estás facturando bien. Sí, yo siempre... Yo desde que comencé te digo esto, amado. Por ejemplo, yo empecé a comprobar mercados totalmente fuera de Chercha porque eso era ya programa de educación y asesoría. Sin estar graduado de marketing, apenas con un segundo año en la universidad, yo me convertí en asesor de empresas desde un programa de televisión. Y de ahí comenzó Roberto Nery a producir dinero del marketing sin estar graduado. Pero, yo comencé en Supercanal pagando 3.500 pesos, un programa de una hora semanal, eran los domingos. Y en facturación publicitaria yo tenía 13.000. O sea, que me estaba ganando 10.000 hace 22 años. Sí, en aquel momento. Y hasta el sueldo, gracias a Dios, todos los proyectos que hemos estado involucrados, el toque de queda y el toque de mediodía, han facturado más de lo que se paga por la renta. Y otras cosas que los medios ayudan a proyectar, porque esa fue la estrategia yo como estudiante de mercadeo. Yo decía, ¿y cómo demonios van a conocer a Roberto Nery? ¿Y cómo la gente va a saber de marketing? Si todavía vendía, se le hace difícil a muchos mercadólogos poder asesorar y trabajar en empresas locales. Y yo dije, bueno, la única forma es educar. Comenzamos a educar a empresas, pequeñas empresas, con nuestro espacio, con temas relacionados con marketing, economía, etcétera. Entonces, la gente comenzó a ver el marketing con otros ojos y la necesidad que tienen las empresas de tener una asesoría o un departamento de marketing para poder subsistir. Muchas de las que se llevan de los consejos hoy en día están todavía operando. Otras, que puedo poner de ejemplo porque desapareció. Yo criticaba en ese tiempo, 22 años, al supermercado El Palacio. Yo le hacía un análisis crítico a nivel de marketing y era uno de ellos, recuerdo, que era el parqueo. Le decía que tenían que visualizar que si no hacían parqueo para sus clientes iban a desaparecer. Ahí está. Roberto, ¿cómo es un día normal de la producción, no de la presentación y vista al público, sino de la producción del toque del mediodía? ¿Qué tú haces por la mañana a las... ¿A qué hora te permite nada tirarla de la cámara? ¿7 a las 8? No, yo me levanto a las 6 de la mañana. Exacto. ¿Qué hace Roberto Neri a partir de ahí para que al mediodía su programa salga con la calidad que ha merecido una nominación? Mira, lo primero es, Amado, que nosotros no hacemos el programa día a día. Ya la producción de esta semana ya está lista. Invitados, lo que va a hacer, lo que se va a colocar, las imágenes, los temas que se van a abordar en el programa. Tomando en cuenta que como un programa en vivo te permite tú tocar el día a día, lo que sucede al instante. Tenemos segmentos, algunos que se están llevando al pie de la letra, otros quizás no están por asunto del cambio que se ha dado en los últimos meses en el programa, pero hacemos una producción ya prácticamente con una semana por antelación. Tenemos un equipo de producción, por ejemplo, tenemos a Ismelka, tenemos a Isra Show que trabajan en la producción, yo también trabajo en la producción y ya los talentos entonces, un chat que tenemos se le explica y se le dicen las cosas que van a estar presentes en el programa. Cada quien tiene la oportunidad de plantear el tema que va a tocar y en base a eso también la producción hace los trabajos. Tenemos segmentos, colaboradores, el YAM por ejemplo, que están con nosotros en la parte educativa en lo que es el derecho, temas ligados a lo que es, lo que sucede día a día y lo abordamos de una forma profesional. Tenemos segmentos políticos, está Iván Oscollado, está también César Fernández, tenemos segmento político, tenemos lo de último minuto y tenemos los temas centrales así como también las entrevistas centrales. O sea que, para mí, ya yo me levanté esta mañana y la producción de hoy está hecha. Claro, te reitero, hay cosas en vivo, por ejemplo, está el caso que se dio el fin de semana, el tema con el caso Calamar. Los hallamientos, sí, los hallamientos, entonces ya la producción que teníamos para hoy, ya le añadimos, le tenemos que añadir el tema de Calamar. ¿Qué es tentativo esa parte de la actualidad del día a día de lo que pasa? Tenemos un segmento de último minuto que lo que sucede pues automáticamente lo insectamos a la producción, pero tenemos un eje conductor que se hace día a día que eso nos facilita lo que es dormir tranquilo, levantado tranquilo sin mucha presión. Roberto, de manera final, con tu experiencia de todos estos años, la cantidad de jóvenes y personas que han pasado por tu espacio, muchos, muchos talentos que hoy día están en diferentes lugares a nivel de la televisión y demás. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esos jóvenes que tienen interés que hay mucho pero que no encuentran el mecanismo para poder llegar a los medios? Sabemos que es sumamente difícil poder encontrar esa oportunidad donde es muy limitado porque no hay tantos espacios para tú poder participar. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a esos muchachos y muchachas, a los que estudian periodismo, a los que están en la escuela de locución, a los que quieren llegar a la televisión? Mira, lo primero es que nosotros desde que comenzamos los medios siempre macuñamos a una frase que dijo el extinto presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, no pregunte lo que tu país puede hacer por ti, pregúntate lo que tú puedes hacer por él. Y desde allí siempre yo no he pensado lo que República Dominicana, lo que San Francisco de Macorís pueda hacer por mí, sino lo que yo puedo hacer por nuestro pueblo, por nuestro país. ¿Por qué te digo esto a razón de lo que tú me preguntas del mensaje? Porque muchas veces los jóvenes están esperando qué le van a dar, qué le van a ofrecer. No, 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 no. Usted tiene que salir a usted dar de lo poco o lo mucho que usted tiene y usted va a ver que la visión de vida va a cambiar. Cuando usted se pone en una posición de que usted es el que da, no el que recibe, pues los proyectos de usted van a hacer mucho mejor. Cualquier tipo de proyecto, empresarial, comunicacional, familiar, siempre vaya con la visión de usted dar, de dar lo que usted tiene. no deja de recibir. Y esto puede marcar una diferencia mentalmente a la hora de usted arrancar un proyecto. Muy bien. Bien, gracias, señores. Gracias a Roberto Neris, el primo. Sí, gracias. Padre y mentor del toque de queda y luego del toque del mediodía. Y de mercados. Ay, de mercados. Y programa que este último que está nominado a los premios SOMERA. Antes de agradecerle a la producción, a ti, Amado, una persona a la cual siempre lo hemos catalogado como uno de los comunicadores mejor informados y educados en la comunicación. Y el Yan, que ha sido parte de nosotros hace muchos años. Carolina, que también se insertó y hace un trabajo magnífico en lo que es este programa de mañana. Mi casa, Telenor, que ha sido cómplice de todas las loqueras que nosotros nos hemos inventado en lo que es la comunicación. Telenor ha sido parte de la comunicación de San Francisco y Macorís de talentos que han pasado por nuestras manos y si pasa por nuestras manos pasa por las manos de Telenor que hoy en día están, como tú dices, a nivel local, nacional e internacional viviendo de la comunicación. Porque de la comunicación lo más bonito aparte de educar, entretener y informar es que también se puede vivir. Así es. Señores, gracias a Roberto Neri por estar con nosotros. Ya escucharon ustedes, les auguramos muchos éxitos y yo espero que ese premio llegue a San Francisco por supuesto porque se trata de un programa de calidad y un programa hecho con delectación artística. Mi hermano, un placer como siempre. Gracias.